Bien, vamos en esto... Guerra del Sur... Bueno, ya está amaneciendo... Y luego de noche, y luego de día, y así vamos... ¡Ay, qué difícil que es! O sea, me quedan... Polvo de Roca del Sur... Bien, fogata encontrada... ¡Ah! Las mieles, las hojas... Todo esto está lleno... Bien, ahí está... También esto... A ver... ¡Ah, la mierda! Me acaba de cruzar un puto ejército de lobos... ¡Ah! Llenar el hueso... A ver... Polvo... A ver... Piedra del Sur... Piedra del Sur... Otro pescado... ... ... ... ... ... ... ... Este lugar está como... Cada vez más complicado, la verdad... ... 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 a Diego y a echar por cosas, se van a la mierda ahí. Bien, piedra del sur rara por dos, perfecto. Ah, ahí está, pero, ah, ¿qué tengo para...? Ah, esto necesitaba piedra del sur también. Ah, pero estoy mejorando esto, necesito polvo de roca ahora. Ah, maldición. ¡Oh, no! Una puta culebra, no. Mis antepasados matando tigres y yo corriendo porque vi una cucaracha volando. Hey, a mí me ha pasado también. No hay de qué avergonzarse, las cucarachas son jodidas. Bien, aquí está el campamento, ¿ok? Vamos a ver. Primero que nada hay que localizar los cuernos de llamamiento porque son la peor cosa que hay de por medio. Ok, acá hay un defensa, acá hay otro defensa. Acá está el cuerno. O sea, el maldito búho es un dron de Call of Duty, básicamente. Bien. Aquí hay otro. Aquí está el otro cuerno, perfecto. Ok, tengo dos cuernos, uno acá y otro acá. Creo que no hay más de por sí, a ver. No, creo que no. Vamos a enviar al tigre, a nuestro amigo tigre, a Diego. Perfecto. Modo sigilo activado, más o menos. Hora de romper los cuernos, joder con los cuernitos, me cago en los cuernos. ¿Dónde está? ¿Bombas enloquecedoras? ¡Bombas enloquecedoras! ¡Branadas de insectos! ¡A ver! ¡Y esta es a cacón! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Población de su bloqueado! Ok Vamos ahí A ver cuánto vamos de población Bien, 129 No está mal ¡Ay! Genial Necesito, todavía me faltan más de De lo que quisiera A ver A ver, ¿me dieron polvo de roca? ¡Ahí está! ¡Polvo de roca! ¡Listo! ¡Ya está! La lanza Está OP Ahora nos quedamos con sus mujeres y sus casas Y sí Así funciona esto Piel de rinocerón telanudo Y... Este es piel de leopardo Ok, de acuerdo No está mal Piel de tejón Piel de oso de cavernas Creo que voy a ir después por el de oso de cavernas Como para mejorarlo Dentro de todo De este necesito Este para fabricar Necesito el nivel 2 de la choza De la chica De la cazadora Y necesito Arce del sur también raro Cedro del sur tengo O sea, por lo menos está La onda No la uso mucho que digamos Es verdad Bien Listo ¡Uf! Esto Esto es una lanza ahora ¡Hola! ¡Digito querido! ¡Toma! Toma, toma, Diego Come Come que te lo has ganado ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Claro que sí! ¡Campeón! Esa frase Dios mío Los memes que han hecho Con esa frase Por favor Eso y las locuras Que también se nos van cruzando Eso sí Bien, tenemos dos puntos O sea Ah, mirá vos Oprime para llamar al búho Y envíos para explorar Y marcar enemigos No está mal Los efectos Ok Necesitamos cuatro puntos No está mal Este podemos Muévete más rápido Cuando estés agachado No está mal tampoco Yo creo que voy a mejorar Ahora el poder del búho O sea Le voy a dar al búho La habilidad de tirar granadas O sea Lo voy a convertir en un dron Solo necesito Un puntito más Y ya estoy Bien A la shigüeña Que hay gente acá Carajo, eh A la shigüeña Ojo 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 Bien Acá hay otra cueva Puesto del lago podrido Uy Este va a ser jodido A ver Y tenemos Una hoguera No está mal Pone muy difícil Pero me la acabo de cargar Al pueblo en dos patadas O sea Voy a abusar de la De las granadas estas Raras O sea De estas Las granadas de Enloquecedora Y se matan entre ellos Ya está Voy a intentar Mejorar esta Necesitamos Piel de oso Piel de ciervo Y si Ya estoy Muy muy OP O sea Fijate Recolección Tripas Hueso Fragmentos Hacha Eh Garrote Necesito piel de leopardo Y piel de rinoceronte Para las lanzas Para la última mejora De las lanzas O sea Poca broma O sea Literalmente Estoy A ver Rinocerontes Lanudos Mirá vos Estamos al lado De un terreno De rinocerontes Creo que para acá A ver Uh Pescado Pescado Chau Coscodrelo Acá está A ver La única cagada De incendiarlo Es que si Lo matas rápido Pero madre mía Necesito un rinoceronte Necesito un rinoceronte Más De un terreno Eh, no creo que haya sido buena idea que me estén atacando, ¿sabes? A ver, perfecto. Listo. Podemos llevar seis flechas. No está nada mal. Piedra del Sur rara. Piedra, eh, cosa del tejón. Para el mazo de nuestro amigo. Sangre de oros, arcilla del norte. Pero yo me voy a conformar con este. Eh, para llevar dos, cuatro. Luego voy a tres. Luego voy a tres. Y seis de bombas de fuego. Ok, de acuerdo. Eh, necesitamos encontrar... ¡Vamos! Joder, eh. A ver. Creación. A ver. Piel de oso. De cavernas. Y piel de cierta. Muy bien. Vamos a ayudar a los huenjas a cazar animales. Meta, matar bestia. ¿Dónde está la bestia? Tejones. Tejones. ¡Au! ¿En serio me estás mandando a matar tejones? ¿En serio? A ver, Diego. 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 Diego, la conciencia de tu madre. Quedate quieto, tigre gigante. Toma. Come. A ver, veamos. Estamos cerca de este puesto, así que... No es que sean difíciles de matar. Los tejones son literalmente la molestia más grande que hay en este juego. O sea, y me sorprende que den una misión para matar a los malditos enanos. Ok. ¿Lo escuchás? Ah, no, esos son monos. A ver. ¿Hay un puesto cerca? El tema es que me dicen que hay un objetivo cerca, pero no lo veo. A ver... No, no sé. Bien, vamos a liberar el puesto. Mira a las gallinas, hija de perro. Bien. Aquí está el objetivo. A ver, ahí está el tejón, como los mon, los tejones, lo que sea, a ver, vamos a ver, vamos a ir, hay el de lanza, acá está el de cuerno, hay dos de cuerno, a ver, la puerta, lo que sea, vamos a ver, 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 vamos a ver. Diego, ya voy Ahí tienes, amigo ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A ver, agregaron algo más No Ah, bien, ya tengo tres Perfecto A ver, este me interesaba Le vamos a dar la habilidad de poder tirar granadas Esto va a ser lo más gracioso que he podido hacer, honestamente Va a ser una fiesta, honestamente Literal, va a ser una jodida fiesta Bien, a ver Arce del sur raro Bueno, vamos a ir a matar Ya voy, ya voy A ver Que no hagas Ay, Dios mío A ver O sea, ¿aquí adentro dices tú? Ah, sí Bueno, después veré a dónde me lleva A ver A ver Aquí está Destruir el nido de tejones A ver Y Yaguam, amigo A ver si lo sale O si simplemente Le pegamos Aquí no quiere la cosa A ver, veamos Creación Bien El nivel 2 de WoW está Necesito la piel Del oso de cavernas Y la piel de ciervo Ciervos, ciervos, ciervos A ver Cabra Tapir Cabra Ah, ciervos en el norte Ah, bueno No es tan difícil, entonces Ya me llegué Te daré una vuelta por allá Y oso de cabra Que también está aquí Ven aquí, amigo Bien, piel de jaguar raro A ver Si, tengo todos los jaguares también Mírame tú Que yo aquí Tratando de matar A un Maldito Tejón En una montaña No, sin duda estoy Pero Al di progreso Honestamente Eso Que la situación Se enfrentó Para que pasara de todo Hoy Honestamente Lo cual No me quejo Funciona Ok Tejones Son muy malos Bien Son muy malos ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya nos maté a todos. Creo. Destrucción compleja. Ah, huye de la zona. Era la tribu de los tejones. Que arda trolia. Que arda trolia. Trolia para todo. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora. Entre todo y todo. O sea, bueno. Te van dando puntos. Lo cual no está mal. Vamos a ver. Según esto. Para poder. Coso. Necesito. Dos piles. No. Una pil más de oso de cavernas. Y pieles de ciervo. Así que vamos a ir. Al de. ¿Cómo se llama esto? Joder. Bueno. Ya estoy cerca. Ya estoy cerca. De la zona sur. Tengo. Al norte. Al tarado. Deudan. Ul. Y tengo. Por aquí. Tengo. Al ciervo. A ver. Acá está el ciervo. Y acá está con su piel. Vamos a ir por un ciervo. Por unas cuantas pielcitas de ciervo. Y vamos ahí. A apoyar con un oso del sur. De la. Un oso de caverna. Para poder sacarle la piel. A ver Diego. ¿Te podés quedar quieto si te doy? A ver. Ahí está. Bien. Veamos. Hay un ciervo aquí. Son una migración de ciervo. Me acuerdo yo. No, 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 no. A ustedes no, perdón. Tincho Bortiz. ¿Qué onda? Bienvenido. Acá jugando un rato al Far Cry. Tratando de encontrarle sentido al hecho de que. ¿Por qué necesitamos pieles de sobra para hacer bombas? No lo sé. ¡Ay! Su puta madre. Me pegué una caída. Como no te das una idea. Agárrala Diego. A ver. Tenga. Amigo. Fuera de joda. Sos alto stripper. Te rebanco. Muchísimas gracias. Dios mío. Eh... Yo... Espera. Espera. Lo necesito. Suéltale la... Ay, Dios mío. Ahí está. Uf. Bien. Tengo la piel del ciervo. A ver. ¿Qué era? Acá... Ahí está. Necesito otra piel de ciervo. Como para poder darle la vuelta a esto. Ahí hay un mamús. Diego se llama... También aquí nuestro amigo. Una pequeña referencia... A la película de la era de hielo. Y que la mayoría de los animales... Ya le hemos puesto nombre. Ahora, ¿dónde demonios... Están esos ciervos? A ver. Veamos. Mapa. Un poco más atrás. Venga. Bien. Piel de ciervo. Alcánzalo, Diego. Mata y registra al portador. Costó agarrarlo, la verdad. A ver. Veamos. Bien. Necesito... Tres pieles más... Y... Podremos completar el... Oso. Y el oso de la cabra. A ver. Aquí hay un objetivo. A ver. Sí. Aquí. Vamos, Diego. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí. Qué creían. que no me iba a dar cuenta manga de infelices a ver bien, estamos bien a ver, volvamos a la zona a ver, los ciervos acá hay cabras acá hay ciervos vamos a mandarnos por acá entonces lo único que me faltaría sería los ciervos, justo necesito una piel más de ciervo vamos a marcar los ciervos quien diría que cazar animales se volvería tan necesario pero bueno, a fin de cuentas el episodio de relleno de cacería nunca estaría bueno, me retiro es de noche acá suerte para conseguir las pieles gracias Antonio ya nos estaremos viendo gracias por el apoyo y por haberte pasado ciervo bien, piel de ciervo ahora, a ver necesitamos más ciervo a ver no, no, no no, no no que complicado que es esto por favor solo tengo una piel y necesito la otra a ver a ver, veamos 9 ¿se vienen estando acá? sí bueno, lo mató él bueno, sigue habiendo ciervos acá en el norte me está faltando ciervo la verdad, me está faltando intentemos ir por el oso y si tenemos suerte vamos por el ciervo total, me queda uno y uno no está tan mal dentro de todo aparte que lo vamos mejorando mucho al personaje a ver, vamos por el oso de la caverna no, no, no Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver cómo queda esto. Esos son cabras, no son... Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver... 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 Recreación... Tengo... Me falta uno... Vamos a ver... 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 Sí, adiós, adiós No he logrado, pero Sirve Bueno, eso es pardo, sí Ah, bien Bueno, estamos lejos Creo que tenemos para acoso A ver Sí, ahora solo necesito la piel de los pardo Ay, Dios mío Este episodio ha sido de pura recolección Nada más Puritita recolección Bueno, voy a cortar aquí así no se hace más largo también